lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy primero de agosto libro de los cantares capítulo 5 yo vine a mi huerto o hermana esposa mía he recogido mi mirra y mis aromas he comido mi panal y mi miel mi vino y mi leche he bebido comed amigos bebed en abundancia o amados yo dormía pero mi corazón velaba es la voz de mi amado que llama ábreme hermana mía amiga mía paloma mía perfecta mía porque mi cabeza está llena de rocío mis cabellos de las gotas de la noche me he desnudado de mi ropa como me he de vestir he lavado mis pies como los he de ensuciar mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo abrí yo a mi amado pero mi amado se había ido había ya pasado y tras su hablar salió mi alma lo busqué y no lo hallé lo llamé y no me respondió me hallaron los guardas que rondan la ciudad me golpearon me hirieron me quitaron mi manto de encima a los guardas de los muros yo os conjuro o doncella de jerusalén si halláis a mi amado que le hagáis saber que soy enferma de amor que es tu amado más que otro amado o la más hermosa de todas las mujeres que es tu amado más que otro amado que así nos conjuras mi amado es blanco y rubio señalado entre diez mil su cabeza como lo finísimo sus cabellos crespos negros como el cuervo sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados sus mejillas como una era de especias aromáticas como fragantes flores sus labios como lirios que destilan mirra fragante sus manos como anillos de oro engastados de jacintos su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino su aspecto como el líbano escogido como los cedros su paladar dulcísimo y todo el codiciable tal es mi amado tal es mi amigo o doncellas de jerusalén libro de los cantares capítulo 6 mutuo encanto del esposo y de la esposa a dónde se ha ido tu amado o la más hermosa de todas las mujeres a dónde se apartó tu amado y lo buscaremos contigo mi amado descendió a su huerto a las eras de las especias para apacentar en los huertos y para recoger los lirios yo soy de mi amado y mi amado es mío el apaciente entre los lirios hermosa eres tú o amiga mía como tirza de desear como jerusalén imponente como ejércitos en orden aparta tus ojos de delante de mí porque ellos me vencieron tu cabello es como manada de cabras que se recuestan en las laderas de abad tus dientes como manadas de ovejas que suben del lavadero todas con crías gemelas y estéril no hay entre ellas como cachos de granada son tus mejillas detrás de tu velo 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número más una es la paloma mía la perfecta mía es la única de su madre la escogida de la que la dio a luz la vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada las reinas y las concubinas y la alabaron quién es esta que se muestra como el alba hermosa como la luna esclarecida como el sol imponente como ejércitos en orden al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle y para ver si brotaban las vides si florecían los granados antes que lo supiera mi alma se puso entre los carros de aminadab vuélvete vuélvete oh sulamita vuélvete vuélvete y te miraremos que veréis en la sulamita algo como la reunión de dos campamentos libro de los cantares capítulo 7 cuán hermosos son tus pies en las sandalias o hija de príncipe los contornos de tus muslos son como joyas obra de mano de excelente maestro tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida tu vientre como montón de drigo cercado de lirios tus dos pechos como gemelos de gacela tu cuello como torre de marfil tus ojos como los estanques de esbón junto a la puerta de bad ravim tu nariz como la torre del líbano que mira hacia damasco tu cabeza encima de ti como el carmelo y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey suspendida en los corredores qué hermosa eres y cuán suave o amor deleitoso tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los enracimos yo dije subiré a la palmera así de sus ramas deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzanas y tu paladar como el buen vino que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento ven o amado mío salgamos al campo moremos en las aldeas levantémonos de mañana las viñas veamos si brotan las vides si están en cierne si han florecido los granados allí te daré mis amores las mandrágoras han dado olor y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas nuevas y añejas que para ti o amado mío he guardado libro de los cantares capítulo 8 o si tú fueras como un hermano mío que mamó los pechos de mi madre entonces hallándote fuera te besaría y no me menospreciarían yo te llevaría te metería en casa de mi madre tú me enseñarías y yo te haría beber vino adobado del mosto de mis granadas su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace os conjuro doncella de jerusalén que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado debajo de un manzano te desperté allí tuvo tu madre dolores allí tuvo dolores la que te dio a luz ponme como un sello sobre tu corazón como una marca sobre tu brazo porque fuertes como la muerte el amor duros como el seón los celos sus brasas brasas de fuego fuerte llama las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos si diese el hombre todos los bienes de tu casa por este amor de cierto lo menospreciarán tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos que haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare si ella es muro edificaremos sobre él un palacio de plata si fuera puerta la guarneceremos con tablas de cedro yo soy muro y mis pechos como torres desde que fui en sus ojos como la que haya paz salomón tuvo una viña en baal amón la cual entregó a guardas cada uno de los cuales debía traer mil monedas de plata por su fruto mi viña que es mía está delante de mí las mil serán tuyas o salmón y doscientas para los que guardan su fruto o tú que habitas en los huertos los compañeros escuchan tu voz házmela oír apresúrate amado mío y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas los compañeros escuchan tu voz Gracias.